bienvenidos a un nuevo capítulo de video sb en este vídeo aprenderás curiosidades que no conocías del presidente Nayib Bukele así que listo con tu taza de café porque comenzamos actualmente Nayib Bukele es el presidente de El Salvador es hijo del doctor Armando Bukele Catán considerado como el mejor científico sociólogo de El Salvador Bukele es el presidente mejor evaluado del mundo y considerado como el más cool su esposa es la doctora Gabriela de Bukele su hija es la hermosa bebé Laila fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador es fundador del partido político Nuevas Ideas recibió un doctorado honoris causa en la Universidad de Beijing es considerado como el presidente que mejor ha enfrentado la pandemia del COVID-19 desde el inicio de la pandemia sobresalió por cada una de las acciones tomadas para prevenir la propagación del virus COVID-19 desde que inició la pandemia se acordó que a cada familia se le daría 300 dólares como bono para alimentación asimismo durante la cuarentena domiciliar obligatoria el gobierno adquirió miles de toneladas de granos básicos y de alimentos para poder proveer a cada una de las familias salvadoreñas en pocas semanas se han construido más de cinco hospitales el hospital de jiquilisco el hospital de tecoluca el hospital de san miguel el hospital de la segunda brigada y el hospital la ceiba actualmente se construye el hospital más grande de latinoamérica en cifco asimismo se está restaurando cada hospital del país a pesar de la situación que enfrenta el salvador las obras de mitigación de riesgos continúan las obras de infraestructura continúan el país no se detiene todo esto siguiendo estrictos controles de higiene para prevenir el COVID-19 se espera que para el mes de diciembre esté disponible la planta eólica de Santa Ana la prioridad número uno del presidente es salvar la vida por eso ha implementado estrictas normas de seguridad en los centros penales y los homicidios se han reducido a cero se ha desarrollado el innovador proyecto de cabinas móviles para el diagnóstico de COVID-19 se ha creado el centro de obtención de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para utilizar como tratamiento de pacientes que aún luchan con la enfermedad hemos llegado al final de este vídeo espero que te haya gustado si así fue puedes darle like compartirlo y dejarnos tu comentario te invito a que no te pierdas mis próximos vídeos que serán igual de interesantes bendiciones